Hola a todos, soy Sergio Martínez, profesor de endocrinología y nutrición 2 y en el presente vídeo como continuación de los anteriores vamos a hablar sobre la oftalmopatía diabética. Como hemos visto la diabetes es una enfermedad muy prevalente que se asocia a la posibilidad de desarrollo de complicaciones crónicas. Dentro de estas y dentro de las microangiopáticas una de las complicaciones más importantes es la presencia de oftalmopatía. De hecho la oftalmopatía es la primera causa de ceguera en los países desarrollados. Dentro de la afectación ocular puede haber diferentes patologías. Por un lado puede haber la retinopatía diabética que es lo más conocido, lo más típico, que es como consecuencia de la alteración de la microvascularización, se produce un aumento de la permeabilidad de los vasos como luego veremos. Pero no debemos olvidar que en el ojo hay también otras estructuras y que se pueden ver afectadas también por la diabetes. De hecho los pacientes con diabetes tienen también un mayor riesgo de desarrollar catarata. Tanto catarata senil que es la que tiene el resto de personas que no tiene diabetes como la catarata metabólica. De hecho el riesgo de desarrollar estas complicaciones es mucho mayor hasta cuatro veces en las personas con diabetes menores de 65 años y el doble de riesgo en los mayores de 65 años. El tratamiento de la catarata sería similar al de cualquier catarata no relacionada con la diabetes. Y además se puede producir también un aumento del riesgo de desarrollar glaucoma pero glaucoma de ángulo abierto. Dentro de la retinopatía que es en lo que nos vamos a centrar en los siguientes minutos hay diferentes grados. Tenemos el grado que podríamos llamar inicial que es la retinopatía diabética exudativa o no proliferativa que se caracteriza por la presencia de microneurismas que es lo primero que ocurre pero también puede haber hemorragias de diferente tamaño así como exudados duros. Si esto evoluciona puede ocurrir lo que se conoce ya como retinopatía diabética proliferativa que se caracteriza por la presencia de exudados blandos que se observan como manchas que parecen tipo algodón y esto ya es un presagio de que puede ocurrir la neovascularización que es lo que más riesgo tiene ya que puede conducir a la pérdida de visión. Esta neovascularización es consecuencia de la isquemia retiniana debido a ello se producen nuevos vasos y estos vasos que se producen son más frágiles y al ser más frágiles hay un mayor riesgo de que se produzca una lesión en estos vasos de forma que se producen hemorragias. Además hay una proliferación del tejido conectivo y el problema es que si hay una retracción de este tejido conectivo puede producir alteraciones en las estructuras que están alrededor como puede ser el disco óptico. No lo he comentado pero como hemos visto en vídeos anteriores el factor fundamental para el desarrollo de la retinopatía y de complicaciones en general a nivel ocular es la presencia de la hiperglucemia tanto el grado de control metabólico como el tiempo que persiste ese mal control metabólico. Además hay otros factores uno de los más importantes es la presencia de hipertensión de hecho existe también la denominada la retinopatía hipertensiva en pacientes que no tienen diabetes por tanto es importante conocer estos factores y tratarlos pero no todos los grados de retinopatía suponen un problema digamos en cuanto a la probabilidad de pérdida de visión como vemos aquí hay desde la ausencia de retinopatía en la que no hay ningún tipo de lesión hasta la retinopatía diabética proliferativa que es la forma más grave y la que puede repercutir sobre todo en la pérdida de visión. La forma más leve sería la retinopatía diabética no proliferativa que se conoce como leve en la que sólo hay microaneurismas. Ahí pasaríamos por una gradación en diferentes grados una moderada y una grave de forma que la grave sería aquella en la que hay 20 o más hemorragias en cada uno de los cuatro cuadrantes. Tenemos la presencia de arrosariamiento venoso en dos o más cuadrantes y también la presencia de anomalías vasculares intrarretinianas prominentes en uno o más cuadrantes. En aquellas situaciones en las que estuviéramos hay más algo más que microaneurismas pero no llegamos a tener estas alteraciones hablaríamos de la retinopatía diabética no proliferativa moderada. Por último la forma más grave es la retinopatía diabética proliferativa en la cual deberíamos para diagnosticarla debería haber la presencia de uno o más de los siguientes tanto neovascularización como la presencia de hemorragia vítrea o presretiniana. ¿Y qué debemos hacer? Pues para evitar que haya estas complicaciones obviamente hay que tener muy buen control metabólico y controlar todos los factores de riesgo pero también debemos detectar de forma precoz estas alteraciones para evitar su progresión. En el caso concreto de la retinopatía lo que debemos hacer es una exploración del fondo de ojo tanto en las personas con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. En las personas con diabetes tipo 1 la exploración inicial se debe hacer a partir de los cinco años del diagnóstico ya que estas personas permanecen muy poco tiempo sin diagnosticar y por tanto cuando las vemos por primera vez no han tenido tiempo de desarrollar complicaciones a diferencia de lo que ocurre en la diabetes tipo 2 en los que ya debemos hacer el despistaje en el momento en el que vemos por primera vez al paciente ya que la diabetes tipo 2 puede estar incluso 5, 10, 15 años sin diagnosticar. Por lo que respecta a los controles posteriores como norma general se deben realizar de forma anual si bien es cierto que en caso de que haya alteraciones se podrían realizar de forma frecuente. Además la retinopatía tiene una peculiaridad y es que es muy importante evaluar en los diferentes trimestres del embarazo a las mujeres con diabetes cuando están embarazadas. Sobre todo el mayor riesgo ocurre en el primer trimestre del embarazo. ¿Y qué podemos hacer tanto para evitar como para tratar la retinopatía diabética? Pues por un lado fundamental buen control metabólico y sobre todo los primeros años desde el diagnóstico de la diabetes. Además debemos tratar los factores que pueden agravar también la presencia de retinopatía. En concreto fundamental tratar la hipertensión. En el caso de que hayamos llegado ya tarde y el paciente haya desarrollado complicaciones si la retinopatía es importante se podría proceder al tratamiento con fotocoagulación o también se podría proceder a la inyección intravitrea de agentes frente a los factores de crecimiento de los vasos endoteliales. Por último también en algunos casos puede ser necesario llegar a realizar una vitrectomía. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés lo que acabamos de comentar y ya en otros vídeos posteriores hablaremos del resto de complicaciones.